Uno de los dilemas de los días de lluvia es hacerlo con paraguas o no salgo. Hay mucha gente que no usa ni paraguas ni pelotas ni gotas ni galochas ni nada. Nada, mojarse. Hay otros que preferimos usar paraguas, ¿no? En muchos casos las mujeres. Hay algunas mujeres que no. No sé Tommy Reynolds si le gusta usar paraguas o no. Me mató igual, claro, me dicen las mujeres. Ahora que sabés qué, tengo el paraguas en donde... No, bueno, pero yo le digo algo. Usted tiene barba y esa barba hay que cuidarla. ¿Qué haces con el paraguas adentro del estudio? ¿Es buena suerte o mala suerte? No, no lo hablas. Chau, atrás, atrás. Preparado, cuidado, ¿eh? ¡Atrás! ¡Ya! ¡Sí, algo llueve, chicos! ¡Ay, está subiendo todo! ¡Ay, por Dios! Si nos pasa algo es por esto directamente. Si nos pasa algo, guau. En fin, está lluviendo con todo. Bueno, ¿todo bien, Tommy? ¿Se mojó? Yo estoy bien, sí. Una lluvia hace un ratito, tremenda. Sigue lloviendo igual en las vías de Buenos Aires y en los alrededores. Así que a llevar paraguas, ¿eh? Usted sí que lo puede abrir afuera. Te digo, la lluvia es muy fuerte, pero lo más fuerte fueron los truenos de la noche y los relámpagos. Una cosa, ¿los truenos escuchó? No, no escuchó nada. Yo cuando duermo no escucho nada. ¿Los truenos más de un...? ¿Nadie escuchó nada? No. No. Era Cata llorando, querida. ¿Qué llorando? ¿Cómo? Pasa que las madres se escuchan más porque ya están como curtidas por esto del... Bueno, y además tienes algunos piecitos, sentís así, que se te meten adentro de la cama porque, mamá, hay un ruido. Los varones no escuchan nada. Sí, pero yo me había despertado también. No escuchan nada. Nada, nada, de nada. Puede caer un trueno de nada. Bueno, eh... Me encanta cómo es la distinción de género. El varón no te siente nada, la mujer, si es así. Sí, es uno u otro, no hay matices, está bueno. Bueno, eh... General, es general. La gente nos puede opinar, como siempre, a través de nuestras redes, ¿no, Tommy? Vos sabés, Nurieta, que este programa es popular para todo el mundo, ¿eh? Todos pueden escribir cosas lindas, las feas, para Tato nada más. Sí, yo, a mí me divierten, a mí me divierten. A nosotros las lindas. A nosotros, claro, las otras no le damos boli, ya. www.facebook.com barra banda 3.0 o si no, chuiro, arroba banda 3.0, las vías de comunicación, así se dice, ya activadas en esta mañana de lluvia, claro que sí. Así que escríbanos y en un ratito le damos sus mensajitos. Bueno, ayer apareció linda, muy linda ella. ¿Quién? Ah, papita, la anuncié en los títulos, yo no vi nada. Lo que me impresiona es que decíamos en los títulos, bailó como cuatro coreografías seguidas. Ah, sí. También bailan, ¿está? Sí, bailan. Todas las famosas bailan. Baila, baila, baila. O sea, yo vi después las imágenes repetidas después del programa, pero la vi muy linda, sí, y estaban todos muy contentos de recibirla. Fueron bastante contenedores, ¿no? Con papita. ¿Qué pasó, Tommy? Acuérdense que ella ganó el bailando por un sueño 2008, ¿eh? Hace siete años ella lo ganó, así que baila. Ah, baila re bien. Claro, baila muy bien, por más de que es modelo. Pero bueno, ayer volvió con todo, ¿eh? Volvió con todo porque ayer... ¿Quién reemplazaba? A Solita Silveira. A Solita Silveira que se... Bueno, quedó varada en un destino. El avión, bueno, se cambió de horario, no pudo llegar a bailar. Podríamos dejar la varada a Solita Silveira. No, venga. ¿Qué está hablando? Venga, no, a Solita no, che. Pero bueno, ayer la reemplazó Pampita y era la figurita más buscada, ¿no? Después de todos los rumores, con mi camina de Vicuña, con todo el tema de las escuchas. No habló nada. ¿Cómo que no? No habló nada, pero bueno. Pero... Porque ayer fue el ritmo de improvisación, ¿se acuerdan? Que hablamos la semana pasada, un ritmo en el que se saca una bolilla. Justamente el ritmo de hoy es este y tiene 45 segundos para correr, vestirse y bailar lo que dé. Ayer Pampita demostró su oficio. Chicos, que tiene tacos, ¿eh? Tacos con fe en el escenario. ¡Hala, pucha! La situación no la amedrenta. No, tal cual. Esto que le está pasando no le influye en su concentración. Totalmente. Ella está como separada de todo lo que pasó. ¿Y vemos algo ahora o lo esperamos para más tarde? Right now. ¡Muy bien! Señoras y señores, fuerte el aplauso para presentar a la señora Carolina Pampita Ardojá. ¡Hola, Pampita! ¡Muy bien! Bienvenida. La morrilo exigente hoy. La jurado exigente. Sí, dicen, es para vicio, sé cuando esté ahí lo que es. No, tranquilos los participantes, vengo a pasarla bien y además estuve del otro lado y sé lo que es. Me gusta que le pongan el corazón a las cosas. Los mediocres conmigo no van. ¡Vamos! Si, por ejemplo, yo te digo, ya que estamos en el ritmo de improvisación, ¿estás, por ejemplo, para hacer, porque algo, ¿te acordás todavía del baile? No digo que no bailes. No, no, por favor. No, bueno, pero qué sé yo, ganó el 2008, chicos. Pero bueno, es el 2008, hace ocho años. Bueno, y qué sé yo, pero no es que está bailando en todos lados. ¿Querés que te lo pruebe? ¡No! Que lo pruebe, sí, Marcelo. Pero, por ejemplo, un pop latino, si tiramos. Lo que vos quieras, Marcelo. Bueno, señores, atención, va a bailar un pop latino. Poné la mordidita de Ricky Martin. Tiene Pampita, 45 segundos. Y para bailar, comenzando ya. ¡Ah, Panaguay! No, pero esto es joda o en serio? ¿En serio, Mancino? ¿Por qué no arrancó con el jurado? ¿Por qué no puede ir? Que le diga el acudio. Pero pará, y Charlie le está diciendo a la bailarina que... Mirá. Ah, bueno. Es vivo. Ah, bueno. Mirá, mirá, ¿y Charlie le está dando los pasos a la bailarina o no? Yo no entiendo nada de esto. No puedo creer que alguien... No puedo decir que no puedo decir que no puedo decir. ¿Va a bailar la mordidita? De Ricky Martin, chicos. ¡Siga! Llega, atención. 16. No llega. Atención, quedan 10. Va a sonar la chicharra. ¡Cueh! ¡No! Sí. Bueno, lo hago yo por las dudas. Señores, no llega. ¡Siga, siga, siga! ¡Ah, bueno! ¡Llegó la fiesta pa' tu moquita Toda la noche Todito el día Vamos a bañarnos No, pues la tiene, pará. Yo pensaba, seriamente, yo pensaba que era solo una cara bonita. No sabía saber bailar. No, sí, sabe bailar. Y además, igual de todos modos, hay que decir, eso está improvisado, no. No, no importa. Pero no, está bien. No, sí importa. No. Sí importa. Si ellos dicen que está improvisado, es obvio que no está improvisado en ningún modo improvisado porque eso había coreografía y se nota que ella sabe bailar. A mí me decís, tenés un mes para practicar y eso no me sale. Imagínate si... Igual es... Bueno, pero vos sos tatuado. Lo sacás, lo sacás. Llegando la pampita, querido, ¿qué te metés con pampita? Igual ahí el morbo, el morbo no es si baila bien, si baila mal, sino cuando se cambia. Todo quiere ir a... Claro. No es morbo eso, la gracia, el gusto. Y bueno, y es parte del show. Horrible. Es el show, todo lo demás es zaraza. No, verla bailar también. ¿Por qué no? Yo te digo, de vuelta, las mujeres verán bailar, los varones también no hay cuando se cambia. Pero nadie ve, pero a ver, la gracia es saber si llegan a los 45 segundos. Sí, no, claro, se puede bailar, claro. Sí, está bien. Bueno, pero, pará, te pregunto algo. Todos los participantes del jurado de repente tienen que hacer esto de ver en cuánto tiempo se cambian como los participantes. Bueno, ayer Tinelli dijo, a partir de que Papita lo hizo, obviamente lo hizo súper bien. Bueno, ahora todos los miembros del jurado van a tener que hacerlo. A la previa... Polino también. Claro. Polino. La previa fue como vender que era... Polino. Para, para, para. Claro, vendió como que... Ahora, esto, esto es gravísimo. ¿Qué pasó? ¿Vamos a tener que verlo a Polino con la zunga tigrada? No. No, es mentira. Chicos, mirá si se van a peinar así de eso. No. Por favor. Tranquilízate, tanto tranquilízate que no lo vas a ver. No me hagan enojar a esta hora de la mañana. No, ni a esta hora de la mañana ni nunca, no. Bueno, si lo tienen que hacer todos, lo tienen que hacer todos. No lo va a hacer nadie, chicos. Polino también. Y si tienen que verse la zunga tigrada por el público, lo va a hacer. No, chicos, no lo van a hacer. Imaginate a Moria cambiándose, chicos. Te va a provocar un colapso en la televisión. Bueno, mientras tanto, hablemos de otra linda. Sí. Que es la hija de Tinelli. Claro, la hija de... Que está toda tatuada. Ah, la tatuada. Porque hay dos o tres hijas. Tres hijas mujeres. Hay una que la tatuada. ¿Qué pasó? Exacto. Bueno, Candelaria Tinelli, que también es diseñora de moda. Bueno, tiene su propia casa. Bueno, en fin. ¿Ustedes se acuerdan que ya durante este año fuimos hablando de varios tatuajes que se fue haciendo a lo largo de su cuerpo? Ahora, chicos, no hay más lugar para los tatuajes en este cuerpo maravilloso que Dios le dio. Mira lo que es. Esta es Candelaria Tinelli, como lo están viendo, al crudo, directamente. ¿Cómo conseguiste esta foto, Tommy? Mirá, con la estrella y toda. Ahí se la sacó Tommy. La subió ya a Instagram. No era muy difícil la copiar ahí. ¿Qué se la subió? La subió ya a Instagram, claro. Mirá, ahí está. ¿Esta es la hija de Tinelli? Esta es la hija de Tinelli, antes del tatuaje, ahí ya se está como coloreando. Ahí lo está tatuando. ¡Ay, pobrecita, che! No, ¿por qué pobrecita? A ella le gusta, che. Pero aparte, tengan en cuenta que cada tatuaje duele. Miren, ahí es el final. Además de todo el lugar, es el rojo que duele más. El rojo era la previa, el rojo era como el otro de los pasos. Y el final quedó así como más negrito, más... ¿Y ella se puso la estrella? Sí, la estrella se la pusimos a nosotros. O sea, que ella no puso la estrella. No, no puso la estrella. No, no. No te preocupes, tanto igual. No pasa nada, no pasa nada que no sea... No te pongas mal, tanto. ¿Querés que saquemos la estrella? No pasa nada. ¿Puedo hacer un comentario de adulto ya de... ¿Cómo están los jóvenes? ¡Ay, estás grande, estás... ¡Ya, ya, ya, ya! ¿Pero qué les pasa? Están todos locos. ¡No huele la cola! ¡Te volviste loca, piba! ¡Te volviste loca! Eso no es de adulto, es de viejo. Decilo con todas las palabras, de viejo. Igual te digo algo, para mí, los tatuajes de Cande Tinelli se deben poder sacar. ¡No! Sí, no sé, sí, no puede ser, porque no, está toda tatuada, toda tatuada, toda tatuada. ¿Qué edad tiene la chica esta? Vivi, tiene 12 años más que yo, 27. Como yo, más o menos. Claro. Una nena... ¡27, 28! No, es una nena, pero digo, no, no hay que poder decirle, no, piba, no lo hagas, ya está. No, no, es que Tinelli se había dicho en su momento. Yo, los 27, ya era un grandulón, ¿eh? ¿Y qué te dije? De boludo. No, no, era trabajado un montón. Bastante reventes sería. Ay, no, basta con esa cosa que si te haces tatuajes o zumbago, ¿qué tiene que ver? No, no tiene nada. ¿Qué basta de eso? Eso es tan antiguo. Ahí está, mamá, ahí está. ¿Qué te pasa, nena? ¿Qué te pasa? Escúchame, Tommy, ¿ella no es la que tiene su marca? Claro, también las dos tienen su marca. No, la otra. No, Ginebra también, las dos tienen su marca, chicos, las dos tienen su marca. Son chicas laburadoras y se van a tatuarse, ¿qué va a ser? Tienen un padre con plata. ¿Y en serio subió la foto sin las tres amarillas? Muy trabajador. ¿Subió la foto sin las tres amarillas? Eso no es tan grave. Tato, si tiene una cola como para mostrar. Un trasté, un trasté. Un trasté. Un trasté como para mostrar. No, no, basta, cambiamote. Se acabó. Basta de Cande y la noca de Tinelli. ¿Querés hablar de política? No, no, cuidado. Va. Sí, hablemos del cable de Sion. Te tengo cable a tierra, te tengo cable a tierra. Que no sea el de Scioli, por favor. Mirá que tengo acá, miráme. A ver. Cucaracha. Sí, es así como la voz de mi conciencia. A veces la quiero, a veces la quiero más. Regolear así al mundo. Ahí tenés la cucaracha, que es el auricular de donde te hablan desde el estudio. Es el contacto. El control. Es como que uno establece un vínculo en la voz del más allá. Ayer, por las redes sociales, empezó a circular una foto del debate del domingo, donde se ve a Scioli, ahora lo vamos a ver, con un cable. Y todos empezaron, ay, seguro que tenía un auricular en el oído. Le estaban soplando a Scioli. Le soplaban todo. A mí, yo debo decir que la entrada me pareció que era un disparate, porque tampoco hay que subestimar a un tipo que lleva ocho años gobernando a Provincia de Buenos Aires. Bueno, pero que nunca debatió, che. Nunca debatió. Bueno, pero que le van a soplar el oído. Mirá, mirá los memes. Los memes fueron mundiales, como siempre. Hubo tantísimos. Mirá la oreja que le hacen ahí, marcando. Ah, no, no. A ver. Se tenía un audífono. Este no lo entiendo, ¿cómo es? Es un mero que tiene una cámara oculta en el sombrero, como para no darse cuenta. El cable Scioli. Ay, mirá, como si fuera una marioneta Scioli. En Italia. Las orejas. Las orejas del topo chizo. Los auriculares, un poco grandes, en este caso. Que le pasan las respuestas por un audífono. Nos lavan la muda, por eso hizo agua, muy bueno. Bueno, los memes, chicos. Al final igual era mentira, ¿eh? Al final, sí. La organización de Argentina Debate salió a decir, no, señores, los dos candidatos tenían un micrófono por si se rompía el que estaba ahí en el piso. Sí, exactamente. Que a decir verdad era un micrófono negro. A propósito de micrófonos, Nuria, ¿encontraste la foto del beso entre Scioli y Karina Raulini? Pará, yo encontré una foto de beso de Scioli entre Karina y Daniel. Eso no sé. Ah, del día del debate. Bueno, la publicó el día del debate AFP en Infobae. AFP. Sí, en Infobae. Una agencia de noticias. Sí, publicó la del beso de Aguada y Macri y la de Karina y Scioli. Las dos. Pero era la foto del beso del debate. Se veía la manga negra, tal cual el vestido de Karina Raulini, el mismo peinado, la corbata similar de Scioli. Vieron que los políticos cuando quieren no contestan nada. ¿Era la foto del beso del debate? Y el micrófono revela que no era la foto. No era la foto. Pará, pero eso no es... Yo te voy a decir una... Parezco yo a Agustina. Eso parece yo a Agustina, tal cual. Sí. La publicaron como que era verdadera. Bueno, AFP, pero que AFP haga trampa. Infobae, peor todavía. No quiere decir que vos tengas que caer en sus redes. Esa es la foto, ¿no? Esta es la foto que subió AFP, pero fíjate que dice Scioli para la victoria, fondo celeste. No, no es esta. La foto que subió AFP es la que yo les mandé a hacer. Que es esta misma foto, que está muy bien. En un plano más cerrado. En un canito cerrado que se ve a Karina con un rato. Pero no fue, en el día del debate no hubo beso de Scioli y Karina. ¿Sabés cuál es? La podés volver a poner un minuto de esta misma que mostraste recién. Lo que denota la diferencia de que no es el debate y nobleza obliga, debo reconocerlo. Es el micrófono, que los micrófonos eran negros y finitos y este es un micrófono plateado que no estaba en el escenario. Bueno, y el otro día que lo vimos en vivo. Esa es la de la primera elección, ¿no? La del micrófono negrito es la del debate. Así es. Bueno, no hubo beso, así que tengo que traer para mañana. No, no, igual perdonen que me meta, pero horrible, pero horrible, horrible la actitud del señor Tato Yank de en vivo contra la señora conductora. ¡Hugo beso! ¡Hugo beso! ¡Hugo beso! ¡Hugo beso! ¡Hugo beso! ¡Choque! Sí, ahí está, hubo beso. Aliana Alfa Jores trae Nuria, ¿eh? ¡Cállate la boca! Bueno, eh...